Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que esta ocasión vamos a actualizar un TomTom GPS modelo VIA 130 y bueno, vamos a actualizar los mapas de carretera de Europa y vamos a explicar el proceso, que es muy sencillo y veréis lo sencillo que es. Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es poner la dirección de la página de TomTom que será www.tomtom.com barra headstarted que esa es la página para poder actualizar nuestro TomTom y bueno, le damos y nos aparecerá los diferentes idiomas que hay en nuestros países damos español y bueno, aquí nos sale esta ventana. Entonces tenemos que dar a comenzar y nos saldrán dos tipos de TomTom. Según que TomTom tengamos tendremos que buscar qué modelo es el nuestro para poder actualizar. Entonces vamos a averiguar cuál es nuestro TomTom. Tenemos dos opciones o bien si sabemos nuestra versión le daremos a buscar directamente de nuestro modelo, en nuestro caso es el VIA 130 o bien podemos comprobarlo por el número de serie del TomTom. Entonces si le damos donde aparece el número de serie nos podemos mirar ahí el código de barras, pues las dos primeras letras de ese código de barras es el que nos señala el modelo de nuestro TomTom. Entonces solo tenemos que estar pendiente, miramos cuál es nuestra versión y ponemos las dos letras primeras, las dos primeros caracteres que nos pida y lo introducimos aquí para comprobar nuestra versión. En este caso es una AX que rápidamente nos lo detecta como que es un VIA 130. Ya la página del TomTom nos ha detectado nuestro modelo y tenemos que descargarnos el programa que nos pediría. Le damos a descargar y nos dicen que donde queremos grabarlo o donde queremos ejecutar el archivo. Le damos a guardar, descargamos donde queramos y le damos a descargar. Es un proceso muy rápido, tardará muy poquito tiempo en descargarse y una vez que ya lo tengamos descargado pues ya empezamos con el proceso para la actualización de nuestro TomTom. Bien, aquí ya hemos ejecutado el archivo, nos sale la bienvenida, le damos a aceptar y ya se descarga directamente en nuestro ordenador. Se abriría el programa de detección y ahora dice que no detecta el TomTom, que lo conectemos. Muchas veces nos encontraremos que nuestro TomTom no lo va a reconocer nuestro sistema operativo. En nuestro caso es un Windows 7 y al conectarlo pues no detecta el TomTom. Entonces tendremos que meter el driver a pelo. Entonces para ver si lo ha detectado vamos al panel de control, miramos administrador dispositivos y miramos que el TomTom esté bien. Como podemos observar tiene un asterisco amarillo, como que no lo ha detectado. O sea que tenemos que actualizar el driver. Le damos, le daríamos a propiedades, a buscar actualizar el controlador y le daríamos a buscar software del controlador del equipo. Entonces añadiríamos la dirección de, nos manteníamos en C, barra programas, guión en paréntesis, x86, esto es el sistema operativo 64 bit, si no, no haría falta, nos vamos a dar programas, a MyDragConnect, dentro de ahí, driver y luego inf. Ahí tenemos el controlador de nuestro TomTom. Entonces él lo buscará, como podemos observar, lo ha encontrado y ha actualizado correctamente el software del controlador, con lo cual ya el TomTom ya está actualizado y ya en nuestro ordenador va a reconocer el TomTom. Vale. Una vez hecho esto, también sería bueno reiniciar el TomTom, porque bueno, luego habrá que vincularlo. Bueno, como podemos observar, nos detecta, no es que sale cuatro actualizaciones, pero claro, tenemos que primero registrar una cuenta para poder descargarnos las actualizaciones. O sea, tendremos, nos meteremos a, le damos a, como hemos dado aquí, para actualizar, nos sale directa ventana y como no tenemos sesión, tendríamos que dar abajo, en mis primeros pasos, con MyDrive y crearnos una cuenta. Porque nosotros no tenemos ahora mismo ninguna cuenta registrada. Le damos ahí y nos aparecerá esta ventana, que nos preguntará si crea una cuenta o utilizar una existente. Como no tenemos, le damos a crear una cuenta y bueno, solamente tendremos que añadir nuestros apellidos, el nombre, el sexo, el país, tildamos si queremos mantenernos informados de las nuevas funciones del TomTom, nuestro correo electrónico y una contraseña. Únicamente con eso ya estaríamos registrados en la página del TomTom. Tampoco nos requiere mucho tiempo, tampoco nos pide mucha información, así que es una información rápida y se puede añadir fácil. Colocamos la contraseña. Y bueno, le damos a crear. Ahora, una vez que tenemos creada la cuenta, nos dirá que no tenemos ningún dispositivo vinculado. No se vincula correctamente, no se ha vinculado correctamente, porque para eso os he dicho que hay que reiniciar el TomTom. Ahora, una vez que lo tengamos reiniciado el TomTom, podemos entrar otra vez, iniciamos sesión y en el momento que conectemos el TomTom otra vez, que ya está iniciado, habrá que darle aquí, vincular a esta cuenta, le damos al enlace, le damos al enlace y entonces vinculará automáticamente el TomTom a esa cuenta. Ya estaría asociándose a la cuenta, el TomTom. Y ya estaría asociado. Únicamente lo que tendríamos que hacer es darle a las actualizaciones. Lo veo, tenemos cuatro actualizaciones disponibles. Le daríamos a las actualizaciones que hay. Le damos cuáles queremos actualizar y le damos a actualizar los seleccionados. Como podemos ver, el mapa de Europa ocupa 3451 megas. 4 megas de la actualización de mapas, 58, vamos, que va a tardarse un ratillo en descargarse toda esta información que necesita para actualizar. Entonces, le damos a actualizar seleccionados. Y empezaría el proceso de descarga de los archivos de la actualización. Como podemos ver, teniendo ya una línea de ADSL de 18 megas, va a tardar bastante, son 40 minutos solamente en descargar la actualización. Vamos a pasar un poquito para adelante. Aquí ya estaría pasado. Y estaría descargado toda la actualización. Y ahora pasaría a la instalación del navegador. Entonces, bueno, es un proceso que suele tardar una hora y media según la línea que tengamos. Lo ves, ahora está en la instalación. Nos está marcando que son 50 minutos. Así que vamos, nos podemos ir a dejarlo, irnos a tomarnos una caña, una Coca-Cola, que tranquilamente esto se va a tirar un buen rato. O sea, nosotros lo dejamos, nos despreocupamos y le dejamos que el TomTom se descargue todo y se actualice el solo. Y bueno, una vez ya hechos las actualizaciones, se reiniciaría el TomTom. Bueno, y aquí en este caso nos pediría otra actualización más, que bueno, que está ocupando un poquito, como podemos ver, que son 365 kilobytes. Y le damos otra vez a actualizar, para que se termine de actualizar todo, que tenga todo actualizado. Y ya estaría el proceso terminado de lo que es la actualización del TomTom. Como veis, no tiene mucha historia, lo único que sí que se tira bastante tiempo. Pero bueno, con un poquito de paciencia. Para esta nos ponen 9 minutos, pero que luego no son 9 minutos. Termina ya la actualización, es algo muy rápido. Como podéis ver, ya pone que ya está hecho, listo y actualizado. Una vez he hecho todos los procesos, ya nos saldría esto. Hecho, puedes conectar el navegador con total seguridad. Y bueno, como podéis comprobar ya, se ha terminado el proceso y ya estaría actualizado el TomTom. No es muy lioso, solo hay que esperar. La verdad es que ha tardado una hora y media, más o menos, según también la velocidad de vuestra línea DSL. La misma en mi caso de 18 megas. Y bueno, ya tendríamos actualizado el dispositivo. Y bueno, espero que os haya gustado, os haya servido de ayuda. Darle a un like, si os ha gustado, os ha servido de ayuda este tutorial. Y nos vemos en otro vídeo. Dejar comentarios, si tenéis alguna duda, alguna inquietud, algo que queráis preguntar. Tenéis la barra de comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias chicos, hasta la próxima. ¡Gracias!